Música Hola Hola, ¿cómo están? Soy el Conejo de Pascua Así me imagino que es el Conejo de Pascua en estas épocas O sea, yo no creo que el Conejo de Pascua sea alguien muy... Muy feliz y despierto cuando está llegando la Pascua Igual Papá Noel, los Yeyes y todo eso Porque tienen un montón de laburo que hacer Imagínense todos los huevitos que tienen que repartir por todo el mundo Bienvenidos al vivo de hoy Esto en cualquier momento se me cae O sea que va a sobrevivir lo que sobreviva Porque mi pera no tiene pelo Entonces esto miren cómo se mueve Me muevo para todos lados A pedido de ustedes, porque ustedes me lo pidieron la semana que viene La semana pasada, creo Que hagamos cosas de Pascua Vamos a hacer dos días de Pascuas Dos en uno Las dos Yeyes y otras las vamos a empezar hoy Pero las vamos a terminar mañana Es decir que hoy no van a ver resultados finales Con lo cual mi estrategia es que mañana tengan que volver obligatoriamente Para ver el resultado final Marketing, marketing Hoy vamos a hacer roca de Pascua Una roca de Pascua No tradicional Y también vamos a hacer huevito de Pascua Vamos a empezarla hoy Y como les digo, la vamos a terminar tomorrow El huevito así de este tamaño Va a ser Re grande Re grande Y después vamos a hacer unos bomboncitos adentro Con estos moldecitos que tengo acá Lo único que me olvidé de comprar hoy fue dulce de leche Que iba a hacer bomboncitos Estos bomboncitos los iba a rellenar con dulce de leche Bueno chicos, empezamos la receta de hoy Vamos a hacer la masa para nuestra rosca de Pascua Nuestra rosca de Pascua no deja de ser un pan brioche Se acuerdan que venimos a hablar Ya hablamos mucho, muchos vivos Hablamos del pan brioche Pan brioche es un pan enriquecido Con mucha materia grasa Que en esa materia grasa que va a ir el huevo Y va a ir mucha manteca Para kilo de harina Entre 200 y 400 gramos de manteca Es un pan brioche Hoy le vamos a poner más o menos un 25% Acá yo ya armé un fermento previo de levadura Que puede ser fresca o puede ser seca Con harina y azúcar Y un poquito de agua Y ya vieron que está ¿Vieron? ¿Ves cómo ya está? Bueno, esta esponja ya está súper activada Ven, miren, 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 miren La activé hace como una hora Así que ya está bien potente Como ya la levadura a esto lo voy a terminar mañana Le tengo que poner menos de levadura de lo normal Porque la tengo que guardar en la heladera 24 horas Si yo lo haría ahora Le pondría mucha levadura para que me crezca Pero ahora le puse solamente 4 gramos Para que me aguante esta mañana Y no me explote en la heladera Si lo van a hacer de hoy para hoy Pónganle en el doble Pónganle en el 8 La rosca de pascua lleva más levadura de lo normal Porque tiene que crecer mucho más Bueno, voy a poner la harina Harina, acá tengo 400 gramos Hoy me voy a mover así con lentitud Porque, bueno, tengo este coso que se me va a caer Esperen, quiero ver cuánta azúcar le tengo que poner ¿Cuánto le puse? 100 Ah, 100 gramos de azúcar Claro, esto es un pan dulce Va con los secos Acá también le vamos a poner la sal Lleva más o menos entre el 1 y el 3% de sal Dependiendo de qué es lo que le vayas a poner ¿Qué quiere decir? Que para un kilo de harina le vas a poner entre 10 y 30 gramos de sal Acá tengo más o menos 15 Yo pongo la sal ahora porque no hay problema ¿Por qué no hay problema si pongo la sal ahora? A ver si alguno sabe, pregunta de parcia ¿Qué pasa con la sal y la levadura? ¿Quién me responde esa pregunta, por favor? Retarda el leo Muy bien La sal adormece la levadura Y el azúcar todo lo contrario El azúcar la despierta Voy a integrar esto un poquito Y ahora le voy a poner What else? Esperen que me acuerden Ah, los huevos Le vamos a poner dos huevos Esperen, los voy a bajar Los voy a bajar un poquito para que vean el sector huevil Huevo 1 Muy bien Huevo número 2 Los huevos son mejoradores Acuérdense, yo siempre les digo Ay, qué lindo este huevo, qué amarillo Qué huevo estar amarillo También le vamos a poner Un poco de ralladura de limón Así ya lo vamos dejando saborizado con esto Limón, limón Y Nos va a faltar la hidratación De la leche La leche es otro enriquecedor ¿Por qué? Porque tiene materia grasa Igual que el huevo Por eso todos estos ingredientes Sirven para este tipo de masas De brioche Porque tienen mucha materia grasa Y mucho sabor Le voy a sacar la ¿Qué estás comiendo? Anguadita Anguadita ¿Tienes? Esto es lo comidita de conejo Orejitas, orejitas Hasta luego Ya pues me las voy a poner Porque si no, no voy a poder amasar Voy a amasar Bueno, ahora es la parte más tediosa Que es el amasado Yo siempre amaso un poco en el bowl Y después lo bajo a la mesada Cuando ya está un poco integrado Porque si no, ensucio todo Aparte esta masa es horrible Porque esta masa tiene tanta materia grasa Que se te pega Esta es la peor masa para hacerla, ¿verdad? Ahí Como ahí No, no, pirincho No te llame, amo Perdón Una vez que integramos La primera integración Ya cuando el gluten se empezó a desarrollar Bueno, le falta un montón de amasado esto, ¿no? Pero cuando ya tengan el primer amasado hecho Y tengan bien distribuida Toda la El agua Y toda la levadura Principalmente por toda la parte de la masa Recién le van a entregar Incorporar la manteca Ay, sí Parezco el tío Lucas Eso era lo que estaba Lo que estaba Viendo Ya me pongo las orejas de nuevo Porque Porque la verdad que no era la La idea parecer el tío Lucas Maldita pelada Una cosa importantísima Cuando Hagan pan brioche Todas las recetas Si ustedes van a amasar a mano Y no tienen amasadora No tienen la KitchenAid Que todavía no me ha llegado Porque estoy esperando El regalo de cumpleaños Que ustedes me prometieron Que me iban a regalar una KitchenAid Y todavía no me llegó Yo les recomiendo Personalmente Haciendo caso omiso A todas las recetas Que existen en el internet En la web Yo les recomiendo Que integren la manteca fría Helada Te diría Si quieren póngala en el congelador Porque la manteca Si está fría Cuando yo le incorpore la masa Se voy a ir derritiendo De a poquito Y no me va a costar Tanto integrarla Pruébenlo Y después me dicen Voy a poner un poquito De harina acá La masa acá Van a poner Los cubitos de manteca Que están fríos No están pomadas ¿Ven? Y ahora van a empezar A meterlos adentro de la masa Y van a hacer El otro amasador Ya cuando se me haga Se me haga pelota esto Se los muestro Todavía no Porque recién De esto integrar ¿Ven cómo se empieza A romper Toda para todos lados En un desastre? Bueno, no se haga un problema Porque ahora ya la Ya la arreglamos En dos segundos Se arregla Ay, me estoy cansando Bueno, ya casi está Ustedes cuando vean Que está así la masa Todavía que le falta En realidad no se preocupen Está muy blandita Porque la manteca Es mucha Y aparte se pega ¿Por qué? Porque tengo Las manos sucias Llena de harina Y tengo la mesada sucia Yo ahora la voy a sacar Lo voy a poner acá La voy a dejar descansar Un ratito Y vamos a volver Y vamos a ver Que la masa va a estar perfecto Bueno, vamos con La crema pastelera Chiquillos Crema pastelera Súper fácil de hacer La crema pastelera Va a ser Para la roca de pascua Obviamente Pero como Ya van a ver Cómo va a ser la roca de pascua Mañana Cuando la armemos Va a ser una crema pastelera Que va a ir de relleno Y no de decoración Sino que va a ir en el medio Está la crema pastelera De panadería Quiere decir Que va al horno Y está la crema pastelera De panadería No De pastelería Que es la que no va al horno ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? La cantidad generalmente De harina Y de almidón Que tienen Son Cremas pasteleras Mucho más tomadas Porque necesitan Que aguanten Y que El calor Nosotros hoy Vamos a hacer La crema pastelera De pastelería La tradicional La que lleva La cantidad normal De almidón Y que es livianita Y que es más livianita ¿Por qué? Porque no la vamos a meter al horno Voy buscando una Un ¿Cómo se llama esto? Se me fue ¿Cómo se llama esto? Un batidor Un batidor Y voy a tirar los huevos La crema pastelera Cualquiera sea de ellas Es una base De huevos Leche Azúcar Y almidón Las proporciones Son súper fáciles Un litro de leche Es una docena de huevos Y 250 gramos De azúcar Esas son las proporciones Como nosotros Vamos a hacer Medio litro de leche Vamos a utilizar 6 huevos Pueden utilizar Los huevos enteros O pueden utilizar Solamente las yemas Yo voy a utilizar Solamente las yemas Para que me quede Más amarilla Y con mucho más sabor Y las claras Las voy a dejar Para otra ocasión 1 Tip de la abuela Si quieren que Separa las yemas Más fácil Y no se les rompan Tanto Cuando hacen Este procedimiento Háganlo en frío Con los huevos fríos Truco Usar cúrcuma Y el huevo entero Si tal cual También Lo que pasa Es que la cúrcuma No sé No sé Rubén Porque la cúrcuma Es lindo el color Pero Es muy Aromática Muy invasiva Demasiado Para mí Ahí está Vamos a poner Con la escoba Vamos a agregar El azúcar El azúcar Cuando la agreguen En las yemas Inmediatamente La van a batir ¿Por qué? Porque el azúcar Cocina Así le voy a decir Cocina Las yemas Si vos dejás El azúcar En las yemas Sin batirlas Así separadita Volve a la hora Y vas a ver Que la yema Se empezó a cocinar Y va a quedar Como una capa Costrita por fuera Entonces cuando le agregues El azúcar Inmediatamente Integrala Para que no te pase eso Ah Esperen Esperen Porque yo me estoy olvidando Del paso Del paso más importante Que es el de De calentar la leche Acá tengo medio litro de leche Ay Parezco el radio Claudio Acá tengo el medio litro de leche Pueden hacer Pueden hacer Si quieren Tienen las dos opciones El azúcar Integrársela con la leche Y disolverla con la leche En este momento Pero ojo La tienen que cuidar Porque si no El azúcar Se les puede llegar a quemar Si no la están revolviendo Para que el azúcar No decante Y baje al fondo Y se les queme Y se les haga caramelo O si no hacen Lo que acabo de hacer yo Que se la ponen Directamente a la yema Y listo Y se olviden del quemar Vamos a ponerle también acá Todos los aromatizantes Otro tip de la abuela De la abuela pocha Todos los aromatizantes Agréguenselos Siempre con la materia grasa ¿Por qué los aromas Van con lo grasa? Pregunta de parcial Segunda pregunta de parcial Hoy están de examen Chicos Hoy están de examen Realza los sabores No es realzar los sabores Va por ahí Pero La palabra es retener Yo siempre se lo pongo El ejemplo De la película Del perfume Veanla Peliculón Como hacía el tipo De la película Para conservar El aroma De las mu**as Las bañaba en grasa Las bañaba en grasa Le sacaba toda la grasa Y de ahí Se acaba el perfume Es lo mismo Para la cocina Bueno Ahí está la leche Esperen que se me ha fallado Un poquito La voy a dejar bajar Un poquito De temperatura Porque se me acaba De Debe estar en los 80 Y necesito Que baje un poquito Porque si no Se me va Cuando ponga la leche Si llego a poner la leche Muy caliente Acá me va a cocinar Los huevos Y estamos fritos Luego vamos a hacer La crema pastelera Y la vamos a dejar Enfriando La crema pastelera Necesita Su Su descanso Para Que gane cuerpo De nuevo Y se acentúen bien Los sabores Si ustedes hacen De hoy para mañana Mucho mejor Bueno Ahí está Vamos a poner La leche Ahí de a poquito Mezclar 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 Le dan 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 Para integrar bien Y para que no se cocine Y para que se vaya Enfriando de a poquito Ay chicos Me olvidé De algo muy importante Que no le puse Me olvidé La maicena Esperen Le voy a tener que poner Un poquito más de leche Que moquero La maicena Iba con el huevo Que huevo Y ahora lo mezclé Con un poquito de leche Porque Porque si se lo tiro Al polvito En agua En la leche caliente Se me hace el coágulo Y fuiste No lo sacas más Y ahora se lo agrego Listo 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 Solucionada Vamos a agarrar Nuestro colador Y van a pasar Por el colador Para que Para que Todas las Pedacitos De De coágulo De yemas De cosas Que hayan quedado No pasen Y me quede Una crema pastelera Lo más Limpia posible A ver Si los llevo Para allá Va a haber un problema De luz Se ve 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 bien Que buena luz Miren la luz La iluminación Que tengo Chicos Este canal Ha crecido Exponencialmente Desde hace 3 meses Bueno Ahora que van a hacer Van a empezar a batir Como locos Van a batir 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 Hasta que esto Se ponga duro Pueden empezar Con un fuego fuerte Y después Van a bajar A un fuego bajito Ya lo van a ir viendo En el proceso Ahora está líquido Todavía Deben aguardar Cuando ya les tomo Un minutito más Para que deshidrate Y ya Esta crema pastelina Que acabamos de De efectuar En nuestro hogar Reformal era para hablar Miren que bonita Miren que bonita Ahí está La vamos a pasar A A A mi las facturas Que más me gusten Ustedes cuando Ustedes cuando quieran Traer cosas para merendar Digan Sergio vamos a ir a tu casa A merendar Vamos a llevar facturas No traigan de membritos Ay que linda luz esta Es como un tipo Y bueno porque es la luz de China Miren Les voy a enseñar A utilizar Papel film Hoy es un día Muy técnico Para que no se les pegue Vieron que cuando van a poner Papel film En cualquier lado Y lo quieren Y se lo quieren poner Y se les hacen un bollo Y se lo tienen que tirar Porque se les desarmó Es porque no están haciendo esto Van a poner Una parte Y van a hacer Una doble capa Ahí ¡Ay! ¡Se me salió la oreja! ¡Oh! Arreglada la cabellera ¿Ven que ahí no se dobla nada? Queda perfectamente ¿Ven? ¿Por qué? Porque hicimos doble capa ¿Qué vamos a hacer ahora? Film de contacto Bien pegadito ahí Y lo vamos a dejar Enfriar ¿Por qué hacemos esto? Para que no se larga la costra Terminemos con nuestra Gran masa brioche Que la teníamos ahí Olvidada Me la había olvidada De hecho Recién me acuerdo Que la teníamos Que termina Miren ¿Ven? ¿Cómo está? La hemos dejado Ya a Tito Para que se termine De asentar La última bolladita Y ya nos quedó Nuestra super masa brioche Miren que hermosura Miren Un poquito de harina Metemos nuestra masa brioche O otro poquito de harina Y a la heladera Junto con la crema pastelera Ya Esto ya lo voy a meter A la heladera Porque necesito Que me vaya fermentando De poquito Hasta mañana Tenemos todo listo Chicos Vamos Con lo último Que tenemos que hacer hoy Que es Empezar a hacer nuestro huevo Chocolate 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 Amargo Ah Chocolate Chicos Dos cosas que tienen que saber Que hay dos tipos de chocolate Hay tres tipos de chocolate Pero dos básicamente Los que van a encontrar Uno que se llama Chocolate de cobertura Y uno que se llama Baño de repostería Generalmente En las dietéticas Donde van a encontrar Van a encontrar Baño de repostería Como esto Esto por ejemplo Es baño Es cacao Con manteca vegetal Es un chocolate Que no necesita Atemperarse Que es mucho más fácil De trabajar Pero tiene la gran desventaja Que es mucho más grasoso En el paladar El otro chocolate El baño El chocolate de cobertura Es el que vieron El que hace Los grandes pasteleros Que lo calientan O sea Lo acalientan A los 40 Más o menos 40 y pico Cada chocolate Tiene su temperatura Después lo bajan A la mesada Lo atemperan Para que las moléculas Estables E inestables Súper técnico Lo que estoy diciendo Se unifiquen Para que Queden a la misma temperatura Y se unan Cubran los espacios Y no se cristalicen Y después la vuelven a subir Para que se vuelva a derretir Y ahí el chocolate Está apto para cocinar Es un chocolate Mucho más rico Sin tanta grasa Pero mucho más difícil De trabajar Si voy a poner Todo este chocolate Total Después lo voy a volver a usar Voy a derretir Este chocolate A baño María Para poder ponerlo En el molde Lo vamos a poner En este molde Y en estos moldecitos Ustedes pueden hacerlo De varias formas Pueden hacerlo Como lo voy a hacer yo Que le van a poner El chocolate Lo van a esparcir bien Y después le van a sacar El excedente así O lo pueden pintar De a poquito Si no se dan Y van a hacer eso Con un pincelito Pion, 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 pion Van pintándolo Para que esto vaya quedando Bueno, ya va a estar Esta parte es fácil Mañana Cuando los tengamos Que armar Ahí si Vamos a necesitar Vamos a demorarnos Más tiempo Porque los tenemos Que decorar Y tenemos que hacer Todo en la historieta Listo Chocolate Chocolate Van a hacer Una capita gordita Y la van a esparciendo Para que se vaya enfriando ¿Ven? Hoy voy a hacer uno Y después Cuando este se me enfríe Hago el otro Lleguen bien Hasta los bordes Porque los bordes Son importantes Si ven que Que la capa Les queda muy finita Porque todavía El chocolate No coso Bueno ¿Qué van a hacer? Van a sacarlo Y le van a hacer Después otra capa Listo Después le voy a hacer Otra capa Porque está muy finito Y voy a hacer Estos chiquititos Que van a hacer Bomboncitos De dulce de leche Que le vamos a poner adentro Pueden hacer una Pueden hacer un Una ganache También si quieren Listo Le voy a dar otra capa Así me queda Más gordita Capas que dos Tres capas Le tengan que dar Porque si no Me va a quedar Muy chiqui Muy finito Y se me va a romper ¿Qué le podemos poner? Yo esto Le iba a poner Solamente Los bomboncitos De dulce de leche Adentro Pero le podemos poner Otra cosa Díganme ahora Que le ponemos Y yo mañana voy y compro ¿Qué otra sorpresita Le ponemos? Bueno Ya están las tres capas Voy a dejar Que se enfríe bien Le voy a Lo voy a sacar Y voy a hacer el otro Rocklets Marroc Almendras Listo Lo voy a dejar ahí Que se vayan enfriando Pongo las orejitas Así ya los voy despidiendo Bueno chicos Estamos por Terminado El vivo Del día de hoy Todo lo que hicimos Vieron que no terminamos Nada Mañana A la rosca de Pascua La vamos a Embadurnar Con Un Mix de azúcar Manteca Y Chocolate Y chocolate Y la vamos a trenzar Vamos a hacer una roca de Pascua Súper linda Y mañana terminamos Y decoramos los huevitos Con los huevitos Que estoy terminando De hacer ahora Los quiero mucho Pórtense bien Nos vemos mañana Yo me voy a Bañar Y a sacarme estas ojeras Horribles Que me dice el tío Luca Los quiero Chau